Para empezar, este fin de semana hacemos gira por la zona petrolera, están invitados. Vamos a ver cómo le hacemos, porque va a ser por tierra y por mar, porque vamos a ir a plataformas marítimas de Tabasco y de Campeche, vamos a plataformas, vamos a campos que están en tierra y vamos también a estar en campos que están en aguas someras, en el litoral de Tabasco y en el litoral de Campeche. Vamos a estar el viernes en Huimanguillo, en un campo en tierra y vamos a estar en la tarde supervisando los trabajos de la refinería de Dos Bocas. Al día siguiente embarcamos y vamos a visitar campos que están en el litoral de Tabasco y luego nos vamos por tierra a Ciudad del Carmen y embarcamos el domingo a plataformas que están en el mar de Campeche y ya regresamos el domingo por la noche. Y el lunes van a estar aquí la secretaria de Energía, el director del Pemex y el director de la Comisión Federal de Electricidad para informarles cómo va el sector energético, o sea, que van a tener posibilidad de preguntar y ya para entonces vamos a saber sobre esta situación. Y el lunes van a estar aquí la secretaria de Energía, el director del Pemex y el director de la Comisión Federal de Electricidad para informarles cómo va el sector energético, o sea, que van a tener posibilidad de preguntar y ya para entonces vamos a saber sobre esta situación. Gracias.